¿Qué es la ley para el manejo integral de los residuos sólidos? Una de las 81 municipalidades de nuestro país debe contar con un plan para el manejo y la gestión de los residuos sólidos, debe contar con una oficina especializada para la implementación de este plan y dentro de este plan debe establecer una serie de disposiciones para contar con un sistema de reciclaje. Lamentablemente, a cinco años hemos evidenciado que de estas 81 municipalidades, solamente 64 cuentan con el plan de gestión ambiental. De esas 64, sólo 47 están contando con una oficina especializada para su implementación. Y de esas 47, solamente 19 están dando unos primeros pasos para lograr implementar dentro de sus cantones, dentro de sus comunidades, un sistema adecuado de reciclaje. Para la Defensoría de los Habitantes es indispensable insistir en esta temática. ¿Por qué? Porque una inadecuada gestión de estos residuos va a tener una serie de implicaciones que van a afectar la salud de la población. Una inadecuada gestión va a tener incidencia sobre cada una de las diferentes fuentes de agua potable para las diferentes poblaciones por problemas de contaminación por lixiviados. Igualmente nos podemos encontrar, y más bien para nuestra institución es constante, las denuncias por problemas que afectan la calidad del medio ambiente, problemas por malos olores y problemas por una serie de situaciones que se presentan que pueden generar o más bien degenerar en enfermedades para afectación de la población.